Reportando para los sobrosos, Néstor Flo, Papá Tarima. ¿Se sabe usted el himno nacional? Sí. ¿Y algunas palabras que conlleva el himno nacional como indolente? No, esas palabras yo no sé. ¿Intrépido? Tampoco no sé el significado. ¿Limno nacional? ¿No se lo sabe? ¿El himno? Y que ya no valientes al cebo. ¿No lo sabe? ¡Acercate viejo, acercate! Nacional. Ni un ching. ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? ¿No lo sabe? Sí, sí, yo no lo sé. ¿Entero por mitad? ¿Entero? ¿Se lo sabe? Claro, soy universitario por algo, ¿eh? ¿Y la palabra? ¿La palabra que lleva el himno nacional como indolente? ¿Te la sabe? ¿En serio, Néstor? ¿No se lo sabe? No, no, no. ¿En serio, Néstor? ¿En serio, Néstor? ¿Y la palabra indolente te la sabe? ¿El himno nacional? ¿El indio nacional? ¿El indio no? ¿El himno? ¿Bien pensado, Woody? No sé mucho. ¿No se lo sabe? ¿El himno es la República Dominicana? No sé, no es el himno. ¿Quién que ya no valiente? ¿Eh? ¿Esto no lo sabe? ¿Eh? ¿Ese chín? ¿Quién que ya no valiente? ¿Eh? ¿Quién que ya no valiente hacemos? Ah, muchas gracias. ¿El himno nacional? No, yo no sé, no. ¿No lo sabe? No lo sabe. Sí, sí, pero no lo puedo cantar ahora yo. ¿No sabe cantar ahora? No, no, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Hino nacional? Por mitad. ¿Por mitad? Claro, porque el himno nacional sabe que ninguna escuela lo llevaba a práctico. ¿En la escuela no lo enseña? En la que yo estaba, que yo me acuerde. Lo demás sabe la mitad. La mitad. Y cuidado. Y cuidado si es un chingo. Así mismo. ¿Qué sabe usted el himno nacional? Claro que sí. Y algunas de las palabras, ¿ustedes las sabe? Como indolente. ¿Qué significa indolente? Servir. Es una persona que sirve a la patria. ¿Es un indolente? No es indolente. Es una persona, hasta cierto punto el sentido o modo, no te lo puedo definir, pero sí que no es el estudiante que no sabe un hijo, no puede estar en una aula. Lo que se supone es que ese es el alma, el eje. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo de Dios! ¡Venga! Abogado. Es la identidad de nuestro país, de nuestro patrio. Muchas gracias. ¿Sabe usted el himno nacional? Claro, como lo sé. ¿Y algunas palabras de las que conlleva el himno nacional? No completo. ¿No completo? Sí. ¿Usted se sabe la palabra indolente que sale ahí en el himno nacional? ¿Indolente? ¿Qué significa? Como ser indolata a cosas malas. ¿Usted se sabe el himno nacional? Sé un poco de él. Sé un poco, no entero, un poquito. Sé un poco, no entero, un poquito. Su muerte, su cadena declara. Muy bien. ¿Usted se sabe el significado de intrépido? Es una de las palabras que están ahí en el himno nacional. Intrépido, ¿qué significa? Intrépido. Bueno, yo no había oído esa palabra. Está ahí, está ahí. Pero intrépido quiere decir que el himno nacional es la canción de alabanza a República Dominicana. Muchas gracias. ¿Sabe usted el himno nacional? Sí, señor. Hay algunas palabras, usted puede definirme unas como intrépido. No sabe, ni yo tampoco. Indolente. No sabe. Muchas gracias. No, no, no. 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 No, no.